hola amigos bienvenidos de nuevo a mi canal de youtube aquí seguimos con los unboxing esta vez tengo dos paquetes iguales para que más personas podáis disfrutar de las cositas que esto sé lo que son porque recuerdo exactamente cuando hablé con los fabricantes y cuando me llegaron pero no podía abrirlos hasta que vosotros no estuvieseis conmigo aquí y además esto va directo para vosotros para sortearlo vale yo ahora yo sé lo que son pero ahora lo vemos juntos vamos a abrirlo vale si puedo claro porque estos algunos yo creo que los debe pegar el mismo pedro sánchez vienen bien y vienen bien 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 aquí bien cerrar vale bueno son dos cables los cables que vienen con dos packs de carga rápida para vuestros teléfonos vale es decir son en total cuatro cables pero bueno vamos a hacer dos sorteos uno para cada uno así que aquí debajo dejo las condiciones para poder participar en la descripción y también voy a dejar voy a dejar el link por si finalmente no soy los desgraciados son dos packs de carga rápida que valen apenas 12 euros incluso los he llegado a vender a 6 euros con un código de descuento que me había dado que veré si los puedo seguir como veréis esto os voy a abrir uno de ellos para que los veáis pero son dos cables para teléfonos de última de última generación dos cables de nylon es decir no se nos van a partir porque son de nylon vale vienen aquí con una abrida para sujetarlo cojonuda y fíjate lo largos que son quiero recordar que dos metros o cosas así era o sea que casi no es por nada pero casi puedo saltar la comba o efectivamente puedo saltar la comba o sea que podéis lo podéis usar hasta para jugar con los críos son dos cables de carga rápida como veis con el cabezal este nuevo de carga rápida que tienen y el usb normal para que los podáis para que los teléfonos así que aquí los tenéis y nada a ver si soy los desgraciados y si no pues ya sabéis aquí os dejo el link hacerlo siempre por mi enlace que si es así os traeré más vídeos no olvidéis por último suscribirse y un like y 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